como están amigos bienvenidos una vez más a mi canal en youtube hoy estamos con un unboxing de un lote de ropa de niños importado desde los eeuu aquí a lima perú bueno contarles que tenemos lotes de ropa de niños son ropa nueva en diversas marcas americanas este pedido es un pedido para nuestra clienta tania en ayacucho y aquí vamos a ver el lote de 25 piezas que ella se está llevando a su localidad si vamos a ver entonces mira que tenemos un conjunto bien bonito de carters es un vivir y con su chorcito para un niño dice cada talla de tres meses estos lotes vienen con prendas nuevas con etiqueta es posible también que etiqueta no venga porque de repente se cae en el manipuleo en miami en el lote que se compra si tenemos 1500 piezas de traslado ese que también se salen las etiquetas pero todas las prendas son de calidad y son nuevas un conjunto entonces de carter bien bonito tenemos por aquí otro conjunto más de carters bien vienen con su chorcito aquí por ejemplo es un chor de dinosaurios y viene con su polito también este es de por ejemplo una talla también de tres meses no viene también con su etiqueta producto carter ese precio original 24 dólares una cosa importante de los lotes de prendas si es que tú quieres también adquirir lotes de ropa nueva el valor de las prendas está en las marcas en las marcas y en el tipo de prenda que te estás llevando en este caso rollis perú tiene lotes de ropa de niño con marcas muy buenas marcas que de repente para muchos sean conocidas y otras marcas que de repente quizás no tengamos el conocimiento de esta marca no pero si son productos con marcas muy buenas en los estados unidos por aquí por ejemplo tenemos un polito champion también muy bonito también con su etiqueta dice valor 14 dólares bien pero que tenemos más politos a ver polito de pepa bien bonito o que no para cada vez que más tocó mira acá también tenemos una especie de polito manga larga con un diseño de un astronauta en color negro talla xs también es ropa de niños por acá tenemos mira un jean también precioso un jean este pantalón jean también es parte de este lote de 25 piezas que se lleva a nuestra clienta tania para yacucho tenemos por acá otro jean también bien bonito también ese jean tiene su diseño mira como una estrellita bien bonito acá con su etiqueta dice valor retail 36 dólares no entonces eso es lo bueno que las prendas que tenemos aquí en robles perú son prendas muy buenas y son prendas muy valoradas otro polito nuevo new york dice acá y este polito es de la marca epic treats que es una línea también bonita de ropa primera por ejemplo marca marca el precio 16 dólares no un poco también nuevo porque tenemos otro polito también bien bonito steven no si bien si bien box también precioso el polo en corte ranger o camuflaje no por acá tenemos una camisa también bonita cat y jack no está bien en manga larga porque los lotes que tenemos es de temporada mixta bueno más ropa de verano que de invierno pero si es una temporada mixta pero si está más de verano por el cambio tenemos un trocito champion también precioso que marca 16 dólares la pieza en talla 6 x bien bonito su diseño encantador y un producto también sensacional que se está llevando nuestra clienta en este lote de 25 piezas de ropa si tenemos acá también otra polerita bien bien deportiva en un color gris está con etiqueta producto nuevo mira marca 22 dólares el producto si entonces este lote está altamente valorizado y se lo está llevando en un precio también muy muy rentable para que haga negocio aquí en lima recordemos que la ropa de eeuu tiene un valor por las marcas hay muchos que piensan que la ropa de eeuu debe costar barato o sea no podemos por ejemplo tener una ropa calvin klein o tener por ejemplo un polo raf lauren o el michael kors de repente en niños quizás que te pueda costar digamos la pieza llegamos 2 dólares o 3 o 4 no esa pieza está valorizada de repente en 50 40 35 dólares pero en un lote mayorista pues puede valer de repente 8 9 o 10 la pieza pero de 10 a 35 que cuesta o 50 que puede estar valorizado pues en realidad es una gran oferta no mira tenemos un short hollywood también precioso en color negro bastante deportivo y bonito acá tenemos una especie de pantaloneta no esto es una especie de buzo pantalón buzo tipo jogger por el corte del pelna basta del pantalón bien bonito también con marca y esto es un producto también sensacional mira que también tiene con bordado parecido al guardado que usa también este calvin klein a los costados no pero no es calvin klein sino es sin john si en john también es una buena marca también que hemos encontrado en lotes mayoristas que hemos traído cuando también acá unas prendas de la marca yo es polo en vestidos para niñas un vestido tenemos otro vestido también en la marca yo es polo de niños también con su etiqueta otro vestido también yo es polo para los niños que tenemos más piezas de yo es polo tenemos un pantalón pijama también para niñas precioso también muy bonito con su diseño un polito en la marca cat y jack cat y jack por ejemplo es una marca muy bonita también en ropa de niños tiene camisetas tiene pantalón tiene vestidos tiene casacas en el tiempo para también de invierno hay una gran cantidad de productos estas prendas vienen gracias a robles perú tu agente de importación seguimos viendo entonces más producto aquí mira tenemos acá otra camiseta vamos a verla por aquí una camiseta de batman acá hay un legend también bien bonito pero acá también tenemos un short bastante deportivo bastante de verano mira un short y esto es arizona marca arizona también es muy buena y muchos no la conocen esta marca arizona a veces hay en pantalones en ropa para también cada caballeros para damas y es una marca muy muy sport parecido a la línea también de cap factory también y es una marca muy buena arizona mira realizado en 30 dólares si un short citó también cat y jack y una polerita aquí de marvel bien bonito también que se está llevando en este lote de 25 piezas para nuestra clienta en ayacucho muy bien los amigos hemos querido mostrar este vídeo para que puedas ver las prendas que te puede llevar en nuestros lotes de ropa de niño que importamos desde los eeuu aquí a lima perú con precios también increíbles y recuerda que el valor importante de las prendas más que todo está por las marcas y la calidad del producto aquí en lima por ejemplo venden mucha ropa usada que también es otro rubro pero no es el que trabajamos aquí no trabajamos con fardos estos no son fardos ojo no son fardos los fardos en el perú son ropa usada mayormente están enfocados a la ropa que tienen un desgaste y su precio es muy bajo porque la prenda también tiene una pérdida en el tema de la durabilidad y en el tema de su calidad sí pero aquí mira todas las prendas son nuevas son prendas de calidad prendas en realidad que viene también hasta embolsadas prendas de marca mira acá por ejemplo este es disney si no me equivoco peppa pic acá también tenemos el champion y ropa de carters que habíamos mostrado hace un momento sí ok entonces este ha sido un vídeo para mostrarte las prendas que puedes llevarte en estos lotes de ropa que traemos acá en lima desde los eeuu nuevamente gracias por confiar en rollis perú tu agente de importación de eeuu y courier internacional primeros en importación de lotes mayoristas de ropa desde los eeuu aquí a lima nos vemos hasta un siguiente vídeo chao chao